¡Bien ya! Pásame la botella Quiero beber en el nombre de ella Pásame la botella Quiero beber en el nombre de ella ¡Bachatica! ¡Ese es el nombre! ¡Vamos a ver si está bien! ¡Bachatica! ¡Bachatica! ¡Ay, es lo que quiero decir! Que esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Pásame la gente me quema, va hasta por ahí ¡Bueno, qué quiero decir! ¡Y esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Pásame la botella Quiero beber en el nombre de ella Pásame la botella Quiero beber, quiero beber, pasame la botella Quiero beber, quiero beber, quiero beber, pasame la botella Pasame la botella mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!